Analizar la experiencia En este momento de la sistematización, damos explicaciones de lo que hasta el momento hemos construido, para que de esta forma podamos comprender el porqué de cada uno de los sucesos o acontecimientos que fueron sucediendo, sin tratar de matizar, minimizar o hacer de lado cosas que son verdaderamente importantes y que nos pueden dar la pista de lo que nos permite comprender más a fondo nuestra experiencia. Es precisamente el profundizar en las fallas que sucedieron, en las desviaciones, en las rupturas, lo que nos permitirá tener un mejor análisis. Es importante que en este paso, como en todo el proceso, no perdamos de vista el objetivo de sistematización. Para analizar la experiencia, comenzamos por retomar lo que hemos elaborado en la reconstrucción y las categorías que generamos, y entonces ubicar los sucesos por separado, para observar cómo fue que ocurrieron cada uno. Podemos hacernos preguntas como, ¿por qué decidimos hacer cada cosa? ¿Cómo nos sentíamos cuando decidimos hacerlo? Por ejemplo, en una clase, ¿por qué decidí colocar en un problema de clase el pasatiempo principal de los alumnos? Videojuegos, deporte, etc. ¿Qué me motivó a hacerlo? En un consejo técnico escolar, ¿cuál es el momento en que hemos tomado mejores acuerdos? ¿Qué sucede en ese momento que permite que esos acuerdos lleguen a buen cauce? Esto nos ayudará a identificar las causas que orillaron a tomar cada decisión que generó una serie de sucesos, así como si tuvieron el impacto o resultado que esperábamos obtener, para poder ver las causas y consecuencias de lo que fuimos haciendo, y cómo un evento puede desencadenar resultados esperados o adversos a lo que habíamos pensado. Al realizar esto, podremos dar respuesta a algunas preguntas como, ¿por qué obtuvimos estos resultados y no otros? ¿Qué le da sentido a lo sucedido? Otro paso importante dentro del análisis es reconocer cuáles son las relaciones entre los eventos que sucedieron. Por ejemplo, ¿en qué medida las emociones del docente o de los alumnos son las que inciden en que se desarrolle una clase de tal o cual forma? ¿Qué aspectos externos al consejo técnico escolar están influyendo en que los asistentes participen o no? Este tipo de conexiones nos ayudan a explicar también lo que está sucediendo. Para cuando hagamos este tipo de conexiones, revisiones, entre otros procesos, seguramente nos surgirán dudas que nos lleven a consultar algunos referentes teóricos, a través de los cuales podremos confirmar, descartar o reconstruir las ideas que hemos preconcebido con relación a nuestra práctica. Aquí corresponde que nosotros elaboremos nuestros propios conceptos, definiciones, construcciones y otros procesos que nos ayuden a dar sentido y significado a lo que hacemos. Recordemos que El análisis de la experiencia no es una ruta lineal, sino que podemos ir y venir de construir un concepto a regresarnos a las causas de lo ocurrido y transitar así por los diferentes pasos con o sin que exista un orden progresivo necesariamente. Ello depende de cada persona, de cada colectivo que se involucre en este proceso. No existen preguntas modelo que nos sirvan para hacer el análisis, porque de cada experiencia que se sistematiza surgen las propias. Por lo tanto, no hay preguntas equivocadas. En lo que nos tenemos que centrar es en que los cuestionamientos que nos hagamos nos sean de utilidad para comprender por qué pasó lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.